Bueno, seguimos, estamos visitando el panteón de acá de la comunidad Francisco I. Madero, una de las comunidades también acá del municipio de Ángel Albino Corzo, hoy 2 de noviembre. Nos encontramos con el señor, ¿su nombre? Gregorio Sánchez La Parra, originario de acá de Francisco I. Madero. Don Gregorio, ¿qué vino a visitar el día de hoy? ¿A quién vino a visitar hoy? Vine a visitar a mi mamacita, sí, y acá está en este panteón de acá de Francisco I. Madero. ¿Cuánto tiempo tiene que falleció su mamá, su señora madre? Tiene cuatro años. ¿Cuatro años? Ah, todavía. ¿A qué edad falleció su mamá? ¿Cuántos años tenía ella cuando ella falleció? Tenía unos 50, como 62 años. 62 años. Ah, muy bien. Este, y hoy estamos aquí, se ve muy silencio el panteón, ¿verdad? ¿Por qué, don? Pues ciertamente por la enfermedad del coronavirus, que según dicen que todavía está. Pues de hecho, ciertamente acá está, pues en nuestro país ya se quedó esa enfermedad. Aunque nos condicionen, pero ciertamente ya se quedó acá, en verdad. Sí, de hecho ya vamos, tenemos que aprender a vivir con él, ¿no? Porque ya no, ya no va a desaparecer, al menos que según que vengan las vacunas, ¿no? Pero de todas maneras, por eso estamos visitando acá este panteón y a ver cómo, si está respetando a la gente, ¿verdad? Sí, pues cierto, está respetando, pues por lo que ve, pues está silencio. Sí, pues también ha cambiado ahorita, ¿verdad? Pues ciertamente está muy triste por acá. En verdad, pues ciertamente es estos días, como siempre se ha dicho, que es una vez al año que venimos acá, pues con nuestros fieles difuntos. Y pues se ve triste. Otras veces, ¿cómo pasa? ¿Qué nos puedes contar otros años? ¿Cómo ha pasado aquí el Día de Muertos? Pues ha estado alegre, pues ciertamente, la alegría es, ¿verdad? Pues ciertamente que traigan vendibrias, porque venden siempre acá, traen eso, vienen los familiares con música, porque este, para que esté uno con sus familiares ahí, pues ciertamente algunos traen música. Y los cascarones también, ¿están quebrando cascarón? No, no trajeron cascarón, también los cascarones, ¿verdad? Es parte de la tradición aquí. Es cierto, también es eso, la tradición, pues ciertamente los cascarones, ¿cierto? Donde quiera, pues en todos los panteones, ¿verdad? Sí, es, en verdad ahorita ya, ya lo prohibieron todo eso. Sí, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué más le hacemos ya? Pues... No, y algún día todos van a llegar aquí, ¿no? Bueno, nosotros ni sabemos también dónde nos va a tocar, ¿no? Porque la muerte nos llega a todos, no sabemos ni cuándo ni dónde. Así es, de hecho, ¿cierto? Todos aquí tenemos que estar acá, cuando ya nos toque dejar este mundo, pues tenemos que venir acá, ¿verdad? Entonces, todo eso ya estamos viendo, como decía usted hace rato, que ya nos tenemos que acostumbrar ya con esto, ¿verdad? De que ciertamente ya, pues a veces se ha analizado de que, ¿qué va a pasar más adelante con nosotros? Ya, pues ya no van a venir, ya no van a venir a vernos. Es cierto, ¿verdad? Se van terminando esas costumbres, esas tradiciones, que ahorita muy pocos, bueno, algunos, bueno, aquí no sé si hay tumbas olvidadas ya, pero poco a poco eso se va terminando, esas tradiciones, esa cultura y ya, ya no, pues ya no visitan, ¿verdad? Estos días. Es cierto, sí, es cierto lo que dice usted, pues hay algunas tumbas abandonadas, pues ya los familiares, a veces, a lo mejor se retiraron de por acá, están a otro lado viviendo, entonces, sí están abandonadas. Pues nosotros tenemos que venir, aunque sea un ratito, estar con los familiares. Bueno, entonces, le agradezco estas palabras y vamos a seguir visitando allá, a ver quién más encontramos. Antemano, gracias por tomarme en cuenta acá, pues ya que ciertamente nos encontramos saliendo de acá, pues, sí. Este, todos modos, gracias. Salud. Bueno, gracias. Bueno, aquí hay apenas unos tres, cuatro niños, ¿verdad? ¿Qué son su nieto? ¿No? ¿Uno es su nieto? A ver, ¿un niño que trajera un cascarón? ¿Hola? Sí. Sí, aquí le va a romper un cascarón a él, a ver si lo alcanza. A ver, que le haga una demostración. Una demostración de lo que se hacía y ahorita no se está haciendo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Bueno, estamos visitando acá el panteón, ¿cómo se llama el panteón? De la comunidad de Francisco y Madero. Tenemos aquí su nombre. Basilia López Alvarado. Doña Basilia López Alvarado. ¿A quién vino a visitar el día de hoy? A mis papás, mi papá y mi mamá. Su papá y su mamá. ¿Cuánto tiempo tiene? Y toda la familia que ya nos dejaron, están aquí. Este, que falleció mi papá tiene seis años. ¿Seis años? Todavía no tiene mucho tiempo. Seis años va a cerrar el 9 de noviembre. Ajá. Mi mamá ya apenas, yo casi no la conocí. ¿No la conoció usted? No. Ella falleció cuando yo tenía apenas dos años. Dos años. Y creo que es lo más difícil, ¿no? Igual de este, o sea, crear, o sea, vivir sin mamá, ¿no? Ah, sí. Es lo más, lo más difícil, pero gracias a Dios nos tocó un buen padre y él nos sacó adelante. Qué bueno, ¿no? Que sube usted reconocer eso. Porque, o sea, para la muerte no hay edad. A veces, o sea, ni, ni también si tienes dinero, no tienes dinero. Ni edad, ni, ni este, ni comodidades, así, tienen más. La única que es pareja en esta vida es la muerte, dice. ¿Verdad? Pero a veces tememos hablar de eso, cuando es algo natural. Claro, y es lo cierto, pues. Porque a través de los años que ya vivimos nos damos cuenta y, y este, pues las tradiciones que nuestros antepasados nos dejaron, no hay que, no hay que dejarlas al intemperie, ¿verdad? Bueno, hay que seguir y aquí estamos hasta que Dios nos tenga en esta tierra, pues vamos a seguir. Sí, porque tarde o temprano igual, ¿no? O sea, también vamos a tener que morir algún día. Y, pero sí, esas tradiciones importantes, ¿no? Pero sí, poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Nada más, este, pues, por lo que dicen de la pandemia, que debemos de cuidarnos nosotros mismos, pero, este, pues ahí estamos. Dios dispondrá de nosotros y, este, los de aquí, de la tierra, no tenemos por qué decir, no vayan, cada quien con sus sentimientos y cada quien con su, las tradiciones de, que no debemos de perderla. Así es, hoy vino usted con su familia. Sí, con mis hijos, aquí mis sobrinas, que ellas vienen de Jaltenanco, porque aquí están sus papás enterrados también. También. Sí, también. Y aquí la familia, toda, pura familia. Pura familia. Sí, es un día del Día de los Muertos, ¿no? El Día de todos los Santos, pero sí hemos visitado otros panteones y también están así, tristes, porque no llegaron, o sí llegaron una o dos familias. Dos por familia, está, pues, la, este, la orden de aquí, de las autoridades y nosotros, pues, no somos muchos ahí en la casa, pues, aquí estamos los que vivimos ahí. Y a mis sobrinas que vienen también, allá son familias que ya viven aparte, pues, cada una en su casa. Entonces, yo le agradezco esas palabras, Doña Basilia. Sí, gracias, igualmente, y que Dios los bendiga y que estén bien. Gracias, gracias, igualmente. Seguimos aquí visitando el Panteón de Francisco de Madero, no sé si tiene nombre, ¿va? ¿Tiene nombre el Panteón? Panteón de la Piña. Ah, el Panteón de la Piña, ¿va? ¿Por qué le pusieron el Panteón de la Piña? Porque hay un arroyo aquí que le llaman la Piña, por eso el Panteón así le pusieron. El Panteón de la Piña, ¿cuál es su nombre? Yo, José Luis Calderón López. José Luis Calderón López. ¿A quién vino a visitar el día de hoy, don José Luis? Pues aquí tenemos, aquí está mi papá, mi mamá y mi hermanito, aquí está mi suegro, ahí está su suegro. Familia de mi esposa. Familia de su esposa. ¿Cuánto tiempo tiene que fallecieron ellos? Pues, mi mamá tiene como 10 años. ¿10 años ya? Ya mi hermanito Juan tiene como 16 años. ¿16 años que fallece? Sí, mi papá acaba de fallecer, tiene como 6 meses. ¿6 meses todavía? Sí. ¿Y cuánto tiempo, de cuánto, qué, o sea, qué edad tenía su papá cuando falleció? Ah, él tenía 125 años. ¿125 años? Sí. O sea, era de la madera buena, la de antes. Sí. ¿También le tocó a usted algo de esa madera, no? Todavía creo. Sí, ¿no? Porque la gente de antes era diferente y vivía más y más sana, ¿no? Sí. Sí. Ahorita ya no, toda la juventud, pues, ya no es igual como la gente de más antes, pues. Todavía nosotros todavía, tal vez estamos aguantando un poquito. Se tocó un poquito, ¿verdad? Y es algo de, este, de la muerte, ¿no? Que a veces no queremos hablar, pero es algo natural. Ah, sí, claro. Es, es un recuerdo de, o sea, que es una tradición. Así es, pues, nada. Así es la vida, pues, tenemos la vida que tenemos que morir. Sí, también tiene que llegar el día que vamos a morir, pues. ¿Verdad? Tarde o temprano y no hay edad, ni si tiene dinero o no tiene dinero el cliente. Para la muerte no hay dinero, no hay pobreza, ni regular, ni joven, ni viejo. Todo para parejo. Todo parejo. Sí, entonces hoy no vino mucho, no vinieron muchas familias, ¿verdad? Veamos triste el panteón. Es como por eso de que están prohibiendo, pues, por esa enfermedad que había, que no sé qué, pues, por eso también aquí lo prohibieron. Pues, casi todos los que estamos aquí nada más están. No, no, no vinieron mucha gente. No, pues. Sí, entonces yo le agradezco sus palabras. Sí, está bien. Sí, pues, gracias que nos dieron a visitar. En vida, ¿verdad? Porque también a veces, este, que, o sea, no nos damos cuenta que cuando muere la persona y ya queremos dar un abrazo, un beso y ya no se puede. No se puede, pues. Ahorita que estamos vivos, sí. Todo se puede, pues, platicar, reírse. Convivir. Y así, pues, sí. Ajá. Así está muy familiar aquí todo. Bueno, qué bueno, así reunirse como familia. Entonces, Leo, le agradezco estas palabras. Y pues, dale, gracias también a ustedes, sí. Bueno. Bueno, estamos visitando aquí en el Panteón La Piñita, ¿no? De la comunidad de Francisco Madero. ¿Cuál es su nombre? Marisela. Doña Marisela. ¿A quién vinieron a visitar hoy? A mis papás. A sus papás. ¿Cuánto tiempo tienen que fallecer sus papás? Mi mamá tiene 11 años y mi papá 6 años. Ah, todavía, pues, no. Bueno, ¿y a qué edad falleció su mamá? ¿Cuántos años tenía cuando ella falleció? Mi mamá tenía 55. 55, joven todavía, creo, ¿no? ¿Qué es igual de todas esas pinches preguntas? Mi papá de... De 60. Ah, bueno. Gracias. Y es bueno, no olvidar esta tradición, ¿verdad? Seguimos aquí en el Panteón La Piñita, ¿no? De la comunidad de Francisco y Madero. Más conocido como Madero. ¿Su nombre? Aña Navelle. Aña Navelle. ¿Y a quién vino a visitar el día de hoy? A mi papá y a mi mamá. A su papá y su mamá. ¿Cuánto tiempo tienen que fallecieron? Seis meses. Seis meses todavía. Está fresco. ¿Quién? Mi mamá. Su mamá. Seis meses. ¿Qué edad tenía su mamá? 84. 84 años, pero sí. O sea, una buena edad, ¿verdad? Que lo disfrutó y que estuvo con usted. Sí. Nosotros somos sus nietas también. Ella es la nieta. Ah, son nietas ustedes. ¿Y los hijos? ¿Cuántos hijos tú? Cuatro. Nada más que como a mí me crió, le digo mamá. Ah, como lo creo, ¿no? Y también se vale, ¿no? Creo que sí es este... Todavía... Mayor también. Ella es la nieta que vinieron a visitar. ¿Cuál es su nombre, usted? Mi nombre es Rosa Elena Rodríguez Bravo. Rosa Elena Rodríguez Bravo. Igual viene su abuelita, dice, ¿no? O sea, la primera nieta, ¿no? No. Tiene más nietos, pero somos nosotros los que venimos a adornarla porque apenas tiene seis meses que se acaba de ir. Todavía seis meses. Sí, fresco, ¿no? ¿Y cuántos nietos tuvo ella? Ni sabía decirle, tiene muchos. Sí, perdieron la cuenta. Sí, perdieron la cuenta. Pero lo importante es que no se olvide esa tradición, ¿verdad? Porque veo muy triste el panteón o no sé si así pasa otras veces. No, lo que pasa es que por el coronavirus, que según que está... Que vengan con cubrebocas y que no convivan con alimentos y... Por eso es que la gente está así muy poca. ¿Entendemos otros años? Es una fiesta, pues. Es una fiesta que se hace aquí. Sí, pero ya ahorita por esa enfermedad, pues ya todos están alejando, pues. Tienen el cuidado, pues. Sí. Ah, bueno. Y sí, le agradezco sus palabras y vamos a seguir aquí visitando porque hay pocas familias, ¿verdad? Sí, hay pocas familias. Todo está... Casi está silencio, pues. Bueno, como otras veces, otros años. Está muy triste, podemos decir, pero... Yo creo que es también por cuidarse, pues. Por cuidarse. Sí, le pusieron su ofrenda, ¿verdad? Ahí a la abuelita. Sí, sí, porque ella tenía costumbre y nos enseñó a nosotros de que ella cuando veníamos a ver a mi tío, que es su hijo, ella decía, tenemos que llevar café, lo que a él le gustaba y ahí faltó todavía. Faltó. Faltó frutas, faltó todo, pero a ella le gustaba ponerle todo a su hijo y... Así como le gustaba a ella, pues así le trajimos, pues casi no todo, pero... Sí, pues. Bueno, ¿y cuántos hijos tuvo ella? Son... Cuatro. Cuatro hijos. Cuatro hijos nada más. Bueno, gracias. Sí, igualmente. Seguimos aquí en el panteón Las Piñitas, ¿va? La Piñita de la comunidad de Francisco y Madero. ¿Cuál es su nombre? José Manuel Díaz Fonseca. José Manuel Díaz Fonseca. ¿Y usted? Jorge Luis Díaz Ruiz. Jorge Luis Díaz Ruiz. Don Jorge Luis, ¿cuántos años tiene usted? Setenta y ocho. Setenta y ocho años. ¿Ya vivió, verdad, algo? Gracias a Dios. Setenta y ocho, casi los ochenta. Sí, pues. ¿Y está bien usted todavía? Gracias a Dios, sí. Con el favor de Dios, sí, estoy... Me siento, pues, bien, pues, porque... Gracias a Dios nos tiene, pues, andando todavía el Señor. Sí, es buena madera todavía, ¿no? Como decíamos la gente de antes, hay unos que... Allá dice un señor que murió de ciento veinticinco años, ¿no? Sí. Bueno, o sea, bueno, como ejemplo, hoy se están celebrando, ¿quién vino usted a visitar? Pues, en primera vino a visitar a mi papá, mi hija, este... Mi suegra y mi cuñado. Ellos son. ¿Cuántos hijos tuvo usted, don? Yo, este... Son seis, siete. Siete y seis, ya falleció uno. Sí, ya falleció uno. Creo que es el dolor más grande, ¿no? Perder un hijo, ¿no? Sí, claro que así es. Duele bastante, pues, porque... No, porque es duro, pues. Porque uno lo ve nacer, lo ve crecer. Uno lo ve crecer y, pues, pierden la vida, pues. Es duro, pues. ¿A qué edad murió su hija? A ver, pues, así, pues, que tengan ese... Ese caso tan grande que pasa, pues. Pero, con la muerte, o sea, no sabemos ni cuándo, ni dónde vamos a morir, ¿no? Porque todos vamos a morir algún día. Así es, pues. Así es. Más que hay que tener, pues, este... Más valor, pues, paciencia, pues. La vida, porque así todos tenemos que irnos, pues. Cuando Dios se acuerde de nosotros, estamos en sus manos de Él. Así es. Su papá, ¿cuántos años tenía él cuando falleció? Tenía como sus 85 años. Ah, vivió sus 85 años. Usted es su papá, ¿verdad? Y su abuelo. ¿Usted se acuerda de su abuelo? Sí, me acuerdo. Sí, ¿a qué edad tenía usted cuando murió su abuelo? Tenía yo como unos 16 años, 15 años. 15 años que murió su abuelo. Y usted, entonces, ah, usted sí, o sea, igual perdió su hermana, ¿no? Mi hermana, mi hermanita Carmelita. ¿De qué edad tenía ella cuando falleció? Tenía como 18 años. 18 años, joven, ¿verdad? Sí, muy joven. Muy joven. ¿Se acuerda usted de ella? Sí, me acuerdo, los recuerdos que un ser querido deja, pues bien sabemos que no se olvida. Pero bien sabemos que la muerte no es el fin, sino es el comienzo de una vida. Y hoy que celebramos Día de Todos los Fieles Difuntos, tenemos esa esperanza de que un día tenemos que estar allá. Y dice la palabra de Dios que Él se ha ido a preparar un lugar para donde Él esté, estaremos también nosotros. Y esta es nuestra esperanza. Pero sí, como que tenemos un poquito de miedo a la muerte. Pero la muerte en sí es una nueva vida, ¿verdad? Y aquí estamos celebrando el Día de los Fieles Difuntos y haciendo una oración. Hemos venido con mi papá a hacer una oración, especialmente por los que ya se nos han adelantado. Y pedir por ellos. Si ellos están en el purgatorio, nuestra oración les ayuda. Y la oración que nosotros hacemos por ellos, fíjense una cosa. Y qué bueno compartir con este medio, de que las oraciones que nosotros hacemos hacia ellos. Porque los que ya están santos, los que están reconocidos por la iglesia, Dios lo sabe y lo sabemos nosotros. Pero los que no están reconocidos solamente por Dios, en nuestro familiar hay algunos santos. Y nuestras oraciones elevadas para ella, se regresan. Y uno dice, porque aquí a mí me va bien y estoy lleno de bendición. Porque esos familiares que tú estás pidiendo por Él, ellos están intercediendo por nosotros. Ese es el motivo de que hoy celebramos a nuestros fieles difuntos. ¿Verdad? No, y muy poca gente creo que entendemos eso, ¿verdad? De la muerte. Que a veces nos da miedo hablar de la muerte. Y es algo natural, ¿no? Como les decía, que tarde o temprano nos vamos a morir y nos va a llegar el día, ¿no? Pero, y nadie, claro, creo que nadie está preparado para eso, ¿no? Pero también lo importante son los recuerdos que uno deja, ¿no? Y yo le agradezco estas palabras y no sé si hay algo más que quieran comentar. Aunque ya explicó mucho usted, digamos, o bastante, ¿no? Y sí se entiende. Y yo le agradezco ustedes que nos vinieron a acompañar, pues. Más que nada, pues, es un valor que nos dan, pues. Gracias. Sí, gracias. Y su edad, ¿no? Imagínese, usted tiene mucha experiencia de la vida. Muchas cosas que usted ha pasado, ¿no? Entonces, este, pero vemos muy poca gente, ¿no? Entonces, ¿y cómo se celebra otras veces? Pues, la verdad, en este momento se ve un poco raro, podemos decir, pero, porque hay poca gente. Pero el significado, a veces, podemos perderlo, porque decimos, ¿no? Nos gusta estar con mucha gente y es bueno eso. Decía mi papá, eso nos anima. La compañía de alguien que platique con nosotros nos anima. Pero sí, el significado de este día es estar donde se depositaron los últimos restos de nuestro familiar. Pero sabemos que este es un paso, que la vida eterna es la que nos espera. Y, este, sí se siente un ambiente, a lo mejor, un poquito diferente. Pero el significado, pienso que no se debe perder, de venir a visitar a nuestros difuntos y elevar una oración por ellos, para que Dios tenga misericordia de sus almas. Ah, sí. Gracias. Entonces, le agradezco. Y sí, creo que lo más importante es eso, ¿no? Que siempre también va a estar entre nuestros recuerdos, nuestras almas. Y una oración también se puede hacer en la casa, ¿no? Los recuerdos, donde quiera que estén. Pero sí, este, también no perder esta tradición, ¿verdad? De esta costumbre que tenemos, como mexicanos, como chiapanecos. Y aquí, ustedes son originarios, aquí, de Francisco y Madero. Somos de aquí, Francisco y Madero. Sí, todos nosotros, mis hijos, todos somos nativos de aquí, pues. Bueno, entonces, yo le agradezco estas palabras. Gracias, gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Sí, gracias, que Dios los bendiga. Gracias, igualmente a ustedes, Dios los bendiga. Estamos en el Panteón de las Piñitas, ya por la salida del Panteón. Y fuimos a visitar, igual como los otros panteones, hay pocas familias visitando a sus fieles difuntos en este día de los muertos, ¿verdad? Ya que las autoridades no dejaron entrar y no dejaron, como se hacían otros años, ¿no? De que había ventas, de que venía toda la familia, de que robaban cascarón. Entonces, vamos ya de salida y de terminar este programa el día de hoy.